¡Hola calamarcitos! Soy Leven y hoy os traigo el análisis del primer trailer oficial de Splatoon 2. Vamos a verlo paso a paso para descubrir todas las novedades que nos trae la segunda parte de este alucinante juego. Desde su salida al mercado el pasado mes de mayo de 2015, Splatoon no ha dejado de ganar calamarcitos adeptos por todo el mundo, llegando incluso a hacerse con el premio al mejor shooter y mejor juego multiplayer del año en los TGA 2015. Y es que Splatoon no es un shooter cualquiera, con la premisa de pinta más que tu rival y sus diferentes modos de juegos competitivos y amistoso, pasa de ser una batalla campal donde la protagonista es la tinta a ser uno de los juegos más adictivos de la franquicia Nintendo. Por todos estos motivos, a nadie le sorprendió que la compañía nipona anunciara una segunda parte, esta vez desarrollada para la consola Nintendo Switch. Por el momento sabemos que el juego saldrá con un número bastante limitado de mapas y armas que irá ampliándose poco a poco igual que lo hizo la anterior entrega, y que al contrario que con la Wii U, el modo online en Switch será de pago. Pero que novedades nos trae Splatoon 2, veámoslo. Evidentemente el juego nos traerá nuevos mapas, nuevas prendas de ropa y complementos, incluyendo la posibilidad de cambiar el tipo de pantalones o falda. Y lo que tanto han esperado a los fans de Splatoon, diferentes cortes de pelo o tentáculos para poder personalizar aún más a Twin Clean. Por supuesto, contaremos con nuevas armas, incluyendo una pistola doble, presumiblemente compatible con los movimientos de la Joy-Con de Switch, es decir, sus dos mandos extraíbles con sensor de movimiento y NFC. En el vídeo nos muestran un mapa que nos recuerda y mucho al que ya conocimos en la primera entrega, el parque viaducto. El segundo mapa que podemos ver es algo así como un rocódromo o pista de escalada vertical, aunque dudo mucho que nos dejen llegar hasta esa altura, con Splatoon nunca se sabe, no subestimes el poder de una grúa. De repente nos encontramos en la sala de un concierto, ¿podemos ver las calamarciñas mientras combatimos? El impacto que me causó ver team transportadores en mitad del combate hizo que no me diera cuenta de que estaba viendo el mapa de Torres Merluza, lo que nos demuestra que Splatoon 2 no solo nos trae nuevos mapas, sino que además contará con algunos ya conocidos del anterior juego, quizás modificados como en este caso. Y aquí llega el momento estrella de la doble pistola, que además trae un nuevo movimiento para nuestros personajes, la voltereta, con la que podrás esquivar y acechar a tu enemigo. Estas armas bien podrían ser un nuevo prototipo de bomba guiada que rebota al chocar contra las superficies, lo que podría significar que nos flotarán hasta pasar un tiempo en concreto o hasta que se encuentren con un enemigo. Pero ya no tendremos el gamepad como pantalla auxiliar para abrir el mapa, ¿cómo serán entonces los supersaltos? Muy fácil, manteniendo el botón A nos aparecerá el mapa en la pantalla con la posición exacta de nuestros compañeros de equipo. Cada uno de ellos tendrá asignado un botón en la cruceta que deberemos pulsar para saltar hasta ellos, o pulsar hacia abajo para volver a nuestra base. Además, podremos ver toda la equipación y potenciadores de nuestro equipo en la parte superior derecha de la pantalla. Gracias a esta vista en primera persona, podemos ver que el arma de la doble pistola nos trae la bomba ventosa como arma secundaria, y un jetpack como arma especial. Pero aún no hablaremos de las armas especiales, que por cierto traen muchas novedades. Ahora también podremos ver en las siluetas de los calamares que nos indican el estado de la partida que arma lleva cada jugador, y así sabremos también si alguien de tu equipo ha podido matar al dichoso francotirador que te tenía acorralado. Y por supuesto, no podían faltar los botones de genial y aquí. ¿Y ese gatito? ¿Será el hermano pequeño de Justino que se ha pasado al bando de los malos? Es el momento de las armas especiales. Tenemos dos superpistolas que lanzan misiles de tinta en un punto en concreto del mapa. Repetidor de bomba básica con gran alcance. Un gran chorro de tinta que, según las imágenes de antes, nos trae un francotirador. Una nube que se pasea por el mapa cubriendo de tinta allá por donde pasa. Y aquí tenemos el jetpack, que lanza bombas de tinta y que hemos podido ver con la pistola doble. Por último, un tornado de tinta que se forma a nuestro alrededor al golpear el suelo con nuestro puño. ¿Hería tenido un hijo con un solo ojo? ¿Volveremos a enfrentarnos a los octarianos en el modo historia? ¿Qué acetina de espaldas con aire melancólico? ¿Tendrá algo que ver con quien hayamos visto amar por ningún sitio? Todas estas preguntas y muchas otras serán desveladas con la aparición del que ya promete ser uno de los lanzamientos más fuertes de Nintendo del año. Splatoon 2 sale a la venta en verano del 2017. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir viendo vídeos como este, podéis suscribiros a mi canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.